Pues está haciendo la investigación la fiscalía y se debe de evitar que ocurran estos accidentes lamentables y lo estamos haciendo. Yo creo que la medida más importante del gobierno que encabezo es el no permitir que se sigan entregando concesiones, eso hace la diferencia. Es que los medios de información en general y Proceso también no se ocuparon en su momento de lo que podríamos llamar el derroche de concesiones mineras, la forma en que entregaron millones de hectáreas para la explotación minera. Esta mina fue concesionada por Fox y si estamos viendo lo que sucedió en sentido estricto, no se debió entregar la concesión, porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? Entonces, la fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos.